Y ahí vamos los dos telitas más de luz, son de luna para ustedes, y suena bien. Y ahí vamos los dos telitas más de luz, son de luna para ustedes, y suena bien. Y ahí vamos los telitas más de luz, son de luna para ustedes, y suena bien. Y ahí vamos los telitas más de luz, son de luna para ustedes, y suena bien. Y ahí vamos los telitas más de luz, son de luna para ustedes, y suena bien. Y ahí vamos los telitas más de luz, son de luna para ustedes, y suena bien. Y ahí vamos los telitas más de luz, son de luna para ustedes, y suena bien. Y ahí vamos los telitas más de luz, son de luna para ustedes, y suena bien. Y aquí vamos los telitas más de luz, son de luna para ustedes, y suena bien. Y ahí vamos los telitas más de luz, son de luna para ustedes, y suena bien. Y ahí vamos los telitas más de luz, son de luna para ustedes, y suena bien. Y ahí vamos los telitas más de luz, son de luna para ustedes, y suena bien. Y ahí vamos los telitas más de luz, son de luna para ustedes, y suena bien. Y ahí vamos los telitas más de luz, son de luna para ustedes, y suena bien. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!